A nadie le gusta abrir la puerta principal por la noche e inmediatamente ser invadido por un montón de insectos, pero al parecer el cálido resplandor de la luz del pórtico constituye un imán para estos invasores, que puede hacer el dueo de casa en una circunstancia como esta por fortuna, existen varias medidas que puedes tomar para ayudar a reducir la cantidad de insectos indeseados que se encuentran alrededor de la entrada de tu casa, una de las soluciones más sencillas es colocar bombillas. LED de color amarillo en los dispositivos de iluminación, también puedes colocar velas aromáticas o especias, colgar un exterminador electrónico o una pajarera cerca de la casa, o instalar un mosquitero para lograr una protección total si deseas hacer el área menos amigable para estas criaturas, si todos estos métodos no funcionan, siempre puedes emplear un confiable matamoscas, editar pasos editar buscar otras alternativas de iluminación apaga las luces que no vas a utilizar, el calor y la luz que emiten las bombillas del pórtico sirven como un faro para los insectos, lo que significa que la forma más sencilla de disminuir su aparición es dejarlos en la oscuridad, mantén presionado el interruptor hasta que no quede luz visible en el exterior, es probable que esta no siempre sea la solución más práctica, ya que muchos propietarios prefieren dejar las luces del pórtico encendidas durante la noche por motivos de seguridad, puedes colocar un temporizador o un sensor en las luces del pórtico, para que se activen al atardecer y se apaguen de manera automática al amanecer, prueba con bombillas amarillas, debes buscar bombillas especialmente diseadas para repeler insectos, el color amarillo tiene una de las longitudes de onda más altas en el espectro visible, lo que dificulta la visión de los insectos, la mayoría de los insectos pasan volando de largo sin siquiera darse cuenta de la luz, si no deseas tomarte la molestia de reemplazar todas las luces del pórtico, también puedes tratar de forrar los dispositivos con celofán amarillo para producir el mismo efecto, una desventaja de las bombillas amarillas es que cubren toda la casa con un tono de ese mismo color, es probable que esto no sea lo ideal si deseas ganar el premio a la casa más hermosa del vecindario, utiliza luces LED, las bombillas LED emiten mucho menos calor que las incandescentes ordinarias y su luz no resulta tan atractiva para los insectos, la mayoría de estas también emiten un brillo limpio y blanco, por lo que, no tendrás que ver la casa cubierta del color pálido generado por las bombillas amarillas, puedes conseguir bombillas LED en una variedad de tamaos adecuados para satisfacer todas tus necesidades de iluminación en la mayoría de las ferreterías y tiendas de mejoras para el hogar, las bombillas LED tienden a costar un poco más que las estándar, por esta razón, es probable que te resulte más económico reservarlos para los dispositivos más cercanos a las entradas y salidas principales, mantén algunas velas encendidas, las velas aromáticas son particularmente efectivas para proteger la casa de los intrusos alados, también sirven como una elegante fuente de luz secundaria, lo que hace que todos salgan ganando en esta situación, para conseguir los mejores resultados, debes colocar las velas sobre una mesa o una baranda directamente debajo de la luz del pórtico problemático, debes conseguir velas que contengan aceites picantes y aditivos como citronela, eucalipto, menta, romero y lavanda, las velas de citronela se encuentran entre los repelentes de insectos más utilizados y efectivos, puedes encontrar estos elementos en la mayoría de los lugares en los que se venden artículos para el hogar y el jardín, es agradable contemplar un mar de velas resplandecientes, pero no olvides que también pueden constituir un riesgo de incendio, asegúrate de colocar las velas encendidas en frascos o soportes y mantenerlas a una distancia segura de las cortinas, los tapizados, las plantas y cualquier otra cosa que sea inflamable, invierte en un exterminador electrónico de insectos, aunque no es agradable lo que hace este dispositivo, existe una razón por la cual constituye un método consagrado a combatir exclusivamente las plagas voladoras, su misterioso resplandor azul atrae a los insectos y su núcleo electrificado termina el trabajo una vez que se acercan, todo lo que tienes que hacer es colgar el dispositivo a unos cuantos centímetros de distancia de la luz del pórtico y dejar que haga su trabajo, debido al constante zumbido de la electricidad y el hedor de los insectos quemados, es probable que estos dispositivos no constituyan una solución a la que debas recurrir si existen personas que utilizan el pórtico como un lugar de refugio pacífico, si no te gusta la idea de matar insectos en masa, es mejor que explores una solución más compasiva, editar emplear otros métodos disuasivos instala un ventilador de techo al aire libre, si la casa cuenta con un pórtico de estilo envolvente con un alero, es probable que uno o más ventiladores sean justo lo que necesitas, estos elementos no sólo te ayudarán a reducir la cantidad de bichos aéreos, sino que además mantendrán el entorno más fresco y acogedor durante los bochornosos meses de verano, también puedes dispersar el dióxido de carbono, las partículas de comida y otros olores humanos que atraen a los insectos al mantener en movimiento el aire del ambiente, coloca especias picantes alrededor del pórtico, llena algunos filtros de café o pedazos de estopilla con hierbas picantes y especias y amárralos en paquetes, cuelga estos paquetes alrededor de los dispositivos de iluminación o en algún lugar menos notorio, cualquier insecto que se encuentre en los alrededores percibirá el aroma de los paquetes y lo pensará dos veces antes de acercarse, debes reemplazar los paquetes de especias cada pocos días una vez que comiencen a perder su potencia, rocía el área con una infusión de hierbas, las especias no constituyen el único repelente natural para los insectos, puedes conseguir resultados igualmente efectivos al combinar aceites esenciales como los de romero, menta, tomillo, lavanda o clavo de olor con una pequeña cantidad de agua y detergente, luego, rocía esta solución en las áreas apartadas, tan solo asegúrate de mantener el líquido alejado del cableado y otros componentes de iluminación expuestos, es probable que sea necesario rociar la solución herbal una o dos veces al día durante la bochornosa temporada de verano cuando los insectos proliferan con toda su potencia, también puedes mezclar aceites esenciales con un aceite portador suave y aplicarlo sobre la piel para que los utilices como repelentes portátiles, construye un mosquitero, los mosquiteros de malla bien entrelazados pueden constituir una barrera de tiempo completo contra los insectos para los pórticos más grandes y otras áreas de estar al aire libre, al equipar el pórtico, debes asegurarte de escoger un tipo de mosquitero cuyas mallas sean lo suficientemente ajustadas como para evitar que jegenes y otros bichos pequeos se deslicen al interior, un contratista experimentado puede colocar el mosquitero en un pórtico expuesto en una sola tarde y por un par de cientos de dólares, si eres bueno en el uso de herramientas, también puedes optar por instalar el mosquitero por tu cuenta utilizando un sistema de bricolaje sencillo, es probable que una mosca o una polilla se metan de manera ocasional si dejas la puerta abierta, por lo que es una buena idea que utilices el pórtico con el mosquitero junto con una luz amarilla, un exterminador electrónico o una vela perfumada, cuelga una pajarera o una casa de murciélagos cerca de la casa, puedes construir este refugio en un árbol, una cerca o un poste y colocar un puado de frutas o semillas en su interior para atraer a los visitantes, los insectos son la presa natural de la mayoría de las criaturas aladas grandes, si invitas a estos animales al área, todo lo que harás en esencia. Será dejar que la naturaleza siga su curso, a menudo, las casas de murciélagos y las pajarearas prefabricadas se encuentran disponibles en centros de mejoras para el hogar y tiendas de suministros para jardinería, debes ubicar la estructura lo suficientemente lejos del pórtico para evitar que los residentes se agrupen alrededor de la casa, estos animales saldrán a cazar por su cuenta en cuanto tengan hambre, desecha el agua estancada, no es raro que encuentres insectos pululando alrededor de las áreas en las que se acumula el agua, debes drenar los estanques pequeos, las quebradas y las áreas bajas del jardín con una bomba de superficie, o hacer que los canales se reduzcan en el suelo para proporcionar un desaje adecuado, lo más probable es que notes una gran diferencia de inmediato, si vives en un área que recibe demasiada precipitación regular, considera la posibilidad de rellenar las áreas problemáticas con arena, gravilla o una mezcla de ambas, el agua de lluvia se filtrará entre el sedimento en lugar de acumularse sobre la superficie, el agua estancada es el hábitat favorito de los mosquitos que transmiten enfermedades, editar consejos no existe una razón para que elimines hasta el último insecto de la casa, estos animales pueden resultar molestos, pero constituyen una parte necesaria del ecosistema, debes combinar todas las defensas necesarias para mejorar la situación, por ejemplo, puedes comenzar a encender las luces del pórtico más tarde, encender velas de citronela por las noches y utilizar un exterminador de insectos para controlar las plagas que se escabullen, una cantidad abrumadora de insectos puede constituir un signo de infestación, si el problema no mejora, debes hacer que un técnico plaguicida examine la casa para buscar áreas en las que probablemente los insectos estén anidando, editar advertencias debes evitar el uso de aerosoles para insectos, pesticidas u otros productos químicos venenosos demasiado cerca de la casa, esto puede resultar inseguro, en especial si tienes nios pequeos o mascotas, no existe la garantía de que las luces amarillas sean efectivas, una pequeña cantidad de luz puede hacerse visible para los insectos que cuentan con sentidos agudos, editar cosas que necesitarás bombillas amarillas luces led un exterminador electrónico de insectos velas aromáticas un ventilador de techo un mosquitero de maya una pajarera o una casa de murciélagos hierbas y especias picantes un matamoscas editar referencias cite error treft tags exist, but no, el referente tag was found